hola y reciban un saludo pues en esta ocasión estoy aquí en la presa rompe picos de nuevo león muy cerca de monterrey y miren lo impresionante de esta montaña ahora esta presa fue construida para parar el pico de un huracán para que no vuelva a suceder lo que sucedió en monterrey con el huracán gilberto este túnel que tiene aquí se puede pasar en carro para el otro lado y es el primer desagüe que tiene esta obra de infraestructura terminó su construcción en el 2004 con una inversión de 530 millones de pesos y fue diseñada por la facultad de ingeniería civil de la universidad autónoma de nuevo león para contener la fuerte corriente de agua que baja de la sierra en la huasteca sus 71 metros de alto 25 metros de ancho y más de 200 metros de longitud están instalados en una parte estrecha de la topografía el cañón de la huasteca donde se pueden almacenar hasta 90 millones de metros cúbicos de agua en este momento está completamente seca voy a tratar de subir por los escalones se ve en un estado un poco vandalizada con graffiti hay también basura y pues los escalones están muy inclinados voy a intentarlo la verdad es que como ando solo pues no me gustaría accidentarme y entonces pues aquí no tengo quien me auxilie así es que mejor me arrepiento no voy a subir quizás en otra ocasión que haya más gente poder subir pero en esta ocasión ando completamente solo aquí y no me animo me animo me animo me animo me animo ¿Qué pasa? Cuando se llena la presa por aquí cae el agua Cuando se llena la presa por aquí cae el agua Cuando se llena la presa por aquí cae el agua ¡Gracias! 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 Ahora ya estoy del otro lado de la presa donde se acumula el agua y aquí para allá pues es puro camino de terracería y ahora voy a usar el drone por alguna razón no me permite subirlo más de lo que es esta altura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!